Ojos en la tarea Poner los ojos en lo que hacemos es imprescindible para evitar lesiones. A continuación veremos eventos que se pudieron evitar si hubiésemos tenido los ojos puestos en la tarea. Trabajador al pegar una ficha en el punto de venta, no se percató que en el lugar había un clavo que sobresalía, el cual le causó una lesión en la palma de la mano cuando pegaba el afiche contra la pared. Trabajador transitaba por la calle usando AC móvil y no advirtió un buzón sin tapa, en el cual cayó y sufrió condusión en rodilla. Recuerda, cada actividad por más simple y sencilla que nos parezca necesita de toda nuestra atención. Les proponemos la siguiente evaluación de riesgos la cual es muy fácil de aplicar y consta de cuatro etapas que son aplicables a cualquier tipo de actividad. Detente, antes de hacer algo pregúntate, ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Y en dónde? Observa, en toda dirección, para identificar que te pueda lesionar o atacar. Controla, define las medidas para evitar resultar lesionado y aplícalas. Ejecuta la tarea. Implementadas las medidas de control, realiza la tarea poniendo en atención sobre esta y en el entorno, en todo momento. Que la rutina no te mate o te lesione, pon los ojos en la tarea que ejecutes, aun cuando lo hayas hecho muchas veces. Mantengámonos comunicados para que juntos construyamos una cultura de seguridad. No olvides ingresar a nuestra plataforma virtual y suscribirte a nuestro canal en YouTube Paz y Selva.